TENÍA RAZÓN Tenía razón. Me van a matar. ¡Saltad! ¡TENÉS HIJOS! ¡TE VOY A MATAR! ¡TE VOY A MATAR! Soy alguien que va a hacer que te arrepientas de haber nacido. Aunque a usted no le interese, yo tengo que tratar de que usted no la mate. ¿Por qué hace un tiempo que trabajo con vos? Digamos que fui tu amante un par de veces. ¿Y si te mató ahora? No, no habría sufrimiento, ni dolor, ni arte. Esa palabra te queda muy bien. Estoy haciendo lo que quiero hacer. Irte, huir. Al contrario, dejar de huir. Tenía cuidado con lo que haces porque vas muerta. ¿Hay alguien en su vida que usted conozca que quiera verla muerta? ¿Qué me está diciendo? Te estoy hablando en serio. Te estaba protegiendo. No puede ser. Yo creo que usted sabe perfectamente por qué la quiere matar. Pero también creo que a usted no le importa. ¿Quién decide el fin? ¿Usted o el asesino? Ni siquiera. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No lo haces. No puede ser. Gracias.